Leo Messi puede celebrar tranquilo su 32 cumpleaños este lunes 24 de junio. Ayer Leo se jugó el pase a cuartos en la Copa América y aunque la selección invitada de Qatar no lo puso fácil, finalmente Argentina pudo pasar de ronda. Pero quien no se perdió el encuentro desde la grada fueron su mujer Antonella y sus hijos. De hecho, Antonella compartió un vídeo en Instagram en el que el hijo mayor de la pareja, Tiago, se muestra orgulloso de vestir la camiseta de su padre. Con este regalo de cumpleaños, Leo ya está concentrado en ganar este título con su selección. Lo cierto es que, echando la vista atrás, no le vendría nada mal una alegría así. Su temporada con el Barça ha acabado de manera agridulce. Aunque los culés se llevaron la liga, el final de temporada fue una estrepitosa debacle, tan ruidosa como que se quedaron sin la ansiada Copa del Rey, además de caer en semifinales de la Champions League. Y no cabe duda de que buena parte de la responsabilidad cae sobre los hombros del crack argentino.